Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en Apple Droid. Hoy día vamos a ver una aplicación bastante sencilla, pero que posee una gran utilidad. El nombre de la aplicación se llama Carrier Chile, la cual nos permite saber a qué compañía pertenece un número telefónico. ¿Cómo funciona? Simplemente yo digito el número de teléfono que deseo saber. Y presiono buscar y automáticamente me dice a qué compañía pertenece. Pero otra de las características que se agradece bastante es que podemos seleccionar en nuestra lista de contactos uno de nuestros contactos y automáticamente nos va a mostrar el logo de la compañía a la cual pertenece. Este logo queda guardado. Quiere decir que si en una ocasión posterior visito o veo este contacto, va a aparecer la información también correspondiente al Carrier al cual pertenece. Por ende es una aplicación muy sencilla, es gratuita, la pueden bajar desde el Android Marketplace. Pero presenta una gran utilidad, sobre todo para aquellas personas las cuales utilizan este tipo de, o tienen planes en los cuales es mucho más barato llamar a teléfonos de una compañía o poseen diferentes teléfonos celulares para llamar a las personas dependiendo de la compañía a la cual ellos pertenecen. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este tip. Y nos vemos en un próximo capítulo en www.appledroide.com O también pueden ver nuestro canal de YouTube en la dirección www.youtube.com slash appledroide Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.